...de esa manera. Bien, y ahora para terminar lo que estabais esperando, queridos amigos. ¿Cómo se masturba una horca asesina? ¡Así! Shamu, la ballena asesina, es uno de los animales más representativos de Norteamérica. Pero entre bastidores, trabaja con Brian, su adiestrador, aportando una valiosa contribución a la ciencia. En cuanto ve esta bolsa, se pone boca arriba y enseña el pene y con suerte expulsa una muestra de semen. Ha requerido meses de entrenamiento. Bien, lo hemos adiestrado muy bien para que esté tranquilamente entre nosotros, pero en cuanto empieza a dar coletazos es muy difícil dominarlo. No hace falta que te cubras, está muy lejos. Pues te dime una cosa, Beatriz. Si esta hubiese sido la horca del... A la orilla. Te digo una cosa, Beatriz. Si esta hubiera sido la horca del liberado a Willy, Willy tendría que haber saltado un poquito más para no terminar como el veterinario del elefante, con un ojo morado. Además, te digo otra cosa. Si a Willy lo hubieran tratado así, no se hubiera querido escapar. Eso sí, la película en vez de llamarse liberada a Willy, se hubiera llamado liberada a su cuidador. Vamos a darte un respiro. Un fuerte aplauso para Beatriz Montañez. Gracias. 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 Gracias.